Saludos, Martín Adames con los principales titulares. Camiones circulan con gomas lisas, recauchadas y sin control. En la segunda entrega de nuestra serie especial Los que nunca volvieron abordamos el caso de Aurora Winsconza, una joven que desapareció en el año 2001 sin que hasta el momento se sepa nada de ella. Un compatriota vegano nos llena de orgullo al intentar cruzar los Estados Unidos en bicicleta. El tema de la mujer como objeto sexual resurge luego de las declaraciones de la modelo Amelia Alcántara y otras. Hoy estaremos sabiendo quién